Han pasado más de 48 horas, desde que el torso de un hombre, entre 30 y 40 años, apareció flotando la tarde de este miércoles 15 de agosto en las inmediaciones de Muelle Prate en Valparaíso. Y la Fiscalía junto a Carabineros, la PDI y la Hermana de Chile, han realizado diversas diligencias para encontrar pruebas que permitan aclarar la identidad y cómo llegó el cadáver al sector. Mientras se avanzan las pericias de ADN, genéticas y posibles relaciones con casos de presuntas desgracias, este viernes se realizó una búsqueda simultánea en el Fondo Marino con un robot del GOPE de Carabineros y por el borde costero con funcionarios de la PDI y la Armada de Chile, acompañados de perros rastreadores. Estamos haciendo tareas multidisciplinarias en este momento. Nosotros nos estamos embarcando para realizar esta pericia convencional del GOPE y ya en este momento existe personal tanto de la Armada como de la Policía de Investigaciones de nuestra provincia como de Santiago que se están desplegando con equipos caniles a fin de poder hacer un rastreo terrestre por diferentes lugares cercanos a la costa y ocupando todo el perímetro en relación a las corrientes que pudieron haber estado en lugar para poder efectuar esta acción, la están rastreando de manera terrestre. Ya tenemos recopilada la información respecto de las presuntas desgracias y están hoy día siendo analizadas por el personal especializado para poder establecer grupos edarios en razón de lo que hemos encontrado. La utilización de rastreo submarino, tanto a través de buzos como del robot del GOPE, obedece a buscar indicios físicos que permitan aclarar aspectos de cómo el torso llegó al mar y ayudar a identificar a la víctima. Una visibilidad en tiempo real del fondo en el cual se está trabajando. Cuando esto, las condiciones y la visibilidad lo permiten. De lo contrario, si la visibilidad es nula, tenemos la posibilidad a su vez de trabajar con un sonar que nos grafica el fondo marino y trabajamos en base a las imágenes y las interpretamos conforme a lo que estamos buscando, que ya sea un cuerpo o alguna evidencia por otras situaciones. Vale recordar que este jueves el fiscal del caso confirmó que las lesiones que presentaba el torso eran atribuibles a terceros, tanto en lo relacionado con la causa de muerte como en la cercenación de la cabeza y extremidades. Al cierre de esta edición se continúa con diversas pericias para esclarecer este caso policial.